La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Murcia a 11 integrantes de una organización a los que se les atribuye la presunta autoría de los delitos de robo con violencia e intimidación, lesiones, detención ilegal, robo con fuerza y pertenencia a organización criminal. En los registros se ha intervenido un arma de fuego corta con abundante munición, una pistola simulada, numerosas joyas, dinero, material informático y audiovisual, 17 vehículos y útiles empleados para cometer los robos. Hasta el momento se han esclarecido 14 delitos contra la propiedad y se está investigando su presunta relación con una treintena de delitos cometidos en domicilios, estaciones de servicio y otros establecimientos comerciales. En sus desplazamientos utilizaban vehículos que sustraían en días anteriores y que ocultaban hasta la fecha elegida para cometer los atracos. Uno de los principales objetivos de la organización eran las joyerías, a las que accedían violentamente amenazando con pistolas y escopetas tanto a los propietarios como a los clientes, no dudando en golpear y encañonar para conseguir el mayor número de joyas y dinero.